Acompáñame mientras termino este cubito. Primero haré los ojos y boca en relieve. Así es la boca. Ahora sus ojos. Listo. Ahora pintamos la parte de atrás. Sujetaré mejor las partes. Y las pinto. Delineamos todo. Las verdades. Capufladas entre falsedades. Aparencias tiernamente. Se ve bien. Por último le ponemos sellador. Y así quedó. El amigo cubito de Giamatrides. Comunicar.